Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, negó las acusaciones de Zeus, testigo protegido de la Fiscalía General de la República, quien afirmó que durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se ordenó el uso del software Pegasus para espiar a cerca de 1.500 personas, entre ellas los empresarios Carlos Slim, Germán Larrea, directivos de Televisa y los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. El excoordinador parlamentario del PRI aseguró que no recibió ni dio ninguna instrucción y que no conoce el sistema, por lo que exigió que se presenten las pruebas que sustenten los dichos del testigo protegido sobre un tema tan delicado, además de que desmitió que el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional se utilizara para espiar a políticos. No tuve ninguna instrucción del expresidente y por supuesto no conocí este sistema y por supuesto en consecuencia desde lo que es la Secretaría de Gobernación que yo tuve al frente no se hizo ningún tipo de escucha a ningún ciudadano. Asimismo, el pasado lunes 4 de diciembre, durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Federal, en el Reclusorio Sur, durante el juicio oral en contra de Juan Carlos García por el espionaje con Pegasus, Zeus atestigó que el propio Peña Nieto, a quien se le conocía como El Patrón, era quien decía a quién se debía espiar. Juan Carlos García Rivera es acusado por su probable responsabilidad en el delito de intervención ilegal de comunicaciones con el software Pegasus, en perjuicio de empresarios, periodistas y adversarios políticos. Tras las acusaciones, sus abogados Samuel Ibarra Vargas y Joutemoc Vázquez González de La Vega han reiterado que García Rivera no es el genio de la informática que han querido señalar, pues, afirmaron, tiene una carrera trunca en ingeniería de computación y solamente formaba parte del soporte técnico de la empresa.